¿Quién de ustedes me puede hacer el favor de colocarme aquí el pin insignia? Ok. ¿Solo qué? Solo me guardo la salchicha. ¿Se puede tener salchicha aquí o no? Banda, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en uno de los lugares que, a mi criterio, es uno de los mejores sitios para venir a comprar mangas y cómics en la ciudad de Guatemala. Meo Meo Shop, venimos a ver qué nos ofrecen, qué encontramos y también vamos a visitar el Made Café porque Usagi Made Café se encuentra hoy aquí. Vamos a comenzar. ¿De qué va la tienda general? Tengo entendido que hay cómics, hay mangas, pero tal vez hay algo más allá que todavía no sé. Sí, Meo Meo Shop, de hecho, es una tienda de cómics y mangas coleccionales de Centroamérica, pero más allá, como te comentaba, nosotros manejamos también algunos productos de consumo que es importado más que todo de Corea directamente, de algunas bebidas igual. Fuera de eso, también manejamos así como estos que son funkos. Estas son figuritas y aparte de los funkos, también tenemos algunas figuras coleccionables. Las figuras son originales y redundan en los precios. ¿Qué te puedo decir? Desde unos 200 hasta unos mil que sales una figura. ¿Cómo surgió la idea de las tiendas? Ese más es un sueño como familiar, compartido, todo surgió del mismo gusto de los jóvenes, ¿verdad? Porque ¿a quién no ha visto Dragon Ball Z, Naruto y eso que, ajá, correcto, en la tela? Entonces, la idea no era venta de libros, sino que era... ¿Serla bien entre otakus, no? Sí, correcto, entre todos. Compartir todo lo que es el anime, ¿verdad? ¿Te consideras otaku? Sí, en parte. Pregunta clave, ¿qué crees que es lo que hace que una persona sea otaku? Pues yo creo que centrarse mucho en esto. Pues centrarnos y a veces yo siento que la mayoría de las personas nos identificamos con un personaje. Entonces hasta... ¿Cuál te identificas vos? Ah, pues... ¿Puede ser hombre o puede ser mujer, Nakura? Sí, tal vez con... No tengo ni el semblante, pero tal vez con Naruto, es un maestro, Jiraya. Bueno, y aprovechando, aquí es el área de la cafetería de los Maze y primordialmente es el área para que las personas vengan a leer. Entonces nos comentaban que por aquí están los mangas. Hay buenos tomos que ustedes pueden venir a ver. Por ejemplo, está Naruto y tienen su empaque. Y sobre todo, algo que hay que recalcar, tienen que tener mucho, mucho cuidado a la hora de manipularlo. Pues porque no solo para ustedes, sino para que más personas vengan a poder leer estos mangas. Vamos a ver qué más encontramos. Tenemos Spikes Family. Una de mis favoritas, Rent a Girlfriend. Ahora me hablabas del proceso como importación de los mangas y de los productos. ¿Cuál es ese proceso? Digamos, es largo, ustedes lo van a traer directo. Creo que hay algunas editoriales de España, otras de México, ¿no? Sí, trabajamos con alrededor de unas 30 editoriales. Estoy hablando de editoriales mexicanas. Tenemos también algo de Argentina. De España tenemos más editoriales, la verdad. Bueno, la verdad es que todos los artículos son de colección, pero tenemos algunas ediciones que son directamente de coleccionistas. Le llamamos nosotros, que es una edición Canseban. Entonces, la verdad es que la diversidad que tenemos es para todo público, la verdad. El lugar está bastante cómodo. Ustedes pueden venir y tener una cita aquí. ¡Ja! Como si tuvieran novia. Y pues, abajo hay un área de snacks, donde pueden pedir algo, algún recito, algún agua. Si nos venimos más para acá. Pues este es el área como privada, exclusiva, por si no quieres que descubran que sos otaku. Es como ir a la parte de atrás del bus, ¿no? Aquí no nos las asaltan, no se preocupen. Vamos a estar rodeados de buenas imágenes. Buenos animes, Tokyo Revengers, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Las Kinti Isas, One Piece. La verdad es que es un ambientazo. La verdad es que nosotros vinimos a este lugar no solo por los mangas, sino por ustedes. Ya habíamos hablado antes con Usagi, pero aprovechando que hay más. Pregunta importante, ¿quién de ustedes es Rosy? Tú. ¿Cuál de todas estas buenas made cafe es la que te ha gustado más? Se llama Rosalinda. Pues no he hablado mucho con ella, solo con una, porque le pedí su Instagram y me lo dio muy amablemente la señorita. Su nombre es Rosy, no sé si está por aquí. ¿Qué tiene mágico tu servicio para que las personas quieran estar aquí? Pues yo a la hora de estar con los clientes, no los tomo como que si fueran clientes. Los tomo como que si fueran amigos. ¿Cuál crees vos a tu criterio que es como un santo grial, digamos, aquel producto que es como el mejor o que las personas tal vez quisieran llevarse? Creo que depende mucho del gusto de cada persona, porque a mi punto de vista, creo que todo es santo grial acá. Puedo hablar de mí y que me gusta mucho, que te digo, los cómics de los Vengadores, de Iron Man, ajá. Ahora de los populares, ¿cuál es aquel tomo o aquel manga que viene la gente a buscar con más frecuencia, que siempre están pidiendo? Creo que por el momento y porque acaba de salir el anime, es Spy Family. Más que todo novedad, porque como primero sale el manga, después el anime y también está Chaiserman también por el momento. Ahora si nos puedes ayudar, danos más o menos una explicación de cómo están organizados los tomos. Desde que entramos a la tienda, todos están ordenados por editorial y cada editorial está ordenado a la set. Luego seguimos con un área de snacks, luego tenemos algo nacional, también se me ha olvidado comentar, estamos iniciando a trabajar ahorita con la nueva editorial guatemalteca que acaba de asentarse, Manga Online. Los tomos ya están traducidos acá con el movimiento guatemalteco y todo. Acá un cómic también llamado Es Nacional, es la leyenda del guerrero jaguar. ¿Te puedo mostrar el área de los cómics? El área de los cómics acá, tenemos de Argentina, tenemos de Camite, acá por ejemplo, este es un cómic para niños, de verdad, recomendados. Luego tenemos acá todo lo que es DC. DC no solo es DC, sino abarca otras editoriales, pero nosotros lo manejamos así para que todos lo puedan ver, ¿verdad? Por este lado un pequeño mostrario, todas las novedades que nos ingresan mes a mes, por decirte algo, todos los cómics ingresan cada mes y medio. Sí, entonces las novedades son las que nosotros acá las, como que las exhibimos para que los clientes puedan venir y ver qué es lo nuevo que ha ingresado, ¿verdad? Por este lado tenemos todo lo que es Marvel, hay varias editoriales y varias ediciones, hay tomos de uno al seis y hay tomos únicos también. Antes de tomarte la foto amigo, quiero saber cuál es tu nombre. ¿Qué tal? Yo soy Randy. Randy Orton. Ah, sí, mero. O Randy Nota Loca. ¿Cómo más gustes? Bueno, viniste a este hermoso lugar, no solo a ver mangas, sino a ver a las mates, por supuesto. Exactamente, sí, así es. ¿Cuál de todas estas chicas mate fue la que mejor te cayó? Eh, pues fíjate. No es cierto, no tienes que decir el nombre, no, 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 no te preocupes, te voy a tomar la foto. ¿Cuál, o más bien de dónde sale el nombre de Usagi? ¿Qué significa? Pues Usagi significa conejo en lo que es japonés y pues el nombre es bastante gracioso porque, de hecho estaba haciendo las coronitas esas de mate, dije, quiero algo más, algo que las identifique y mi novio me dice, hey, yo tengo orejitas de conejo. Y fue como orejitas de conejo, Usagi, Usagi, Sailor Moon, Sailor Moon es Dani, que se quede como Usagi. ¿Y hace cuánto lo fundaste y cómo funciona? De hecho, llevamos alrededor de cinco meses, como en agosto más o menos fue nuestra primera aparición en lo que fue el mundo de las confesiones en Guatemala. Esta, la última que pasó fue nuestra cuarta combe. Para los que les interesa, vamos a estar en Anicomic Fest el 30 de abril. ¿Cómo funciona el rollo del café? Por el momento no tenemos un lugar físico, depende de si todos nos apoyan a que este sueño se haga realidad, posiblemente a fin de año. Pero por el momento estamos aquí trabajando en conjunto con Miu Miu, incluso ellos decidirán si en algún momento podemos hacer lo que es el café en otras sedes de ellos. Ahora indicanos más o menos cómo están ubicados aquí y qué vamos a encontrar en el segundo nivel. Acá todo está en español, castellano y viene directamente desde España, ¿verdad? Estos títulos que tenemos acá son de Panini España. Tenemos algunos mucos por acá también. Por acá tenemos la editorial de Tomodomo, que serían estos de acá. No todas las editoriales tienen lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿hay una diferencia entre la editorial española y la mexicana, digamos, o la argentina? Fuera de los gustos, creo que tiene que ver un poquito el precio. Como España pues está lejos, ¿verdad? Entonces los tomos son un poquito más elevados de precio, pero los mexicanos son un poco más económicos. ¿En qué precios estaríamos hablando de un manga promedio? Un manga promedio de acá, digamos de América, te puede costar de entre 90 quetzales hasta unos 110, 115. Pero mientras un manga de España te puede costar por lo regular de 135 a unos 200 quetzales y si es de una edición coleccionista te puede costar desde unos 200 hasta unos 400 quetzales un manga. ¿Esta es un área más 18 si lo llamamos así, no? Sí, correcto. Como te comentaba en un principio, hay para todas las edades y hay de todo género. ¿Te gusta leer de esos también, no? Pues no sé. Cuando se puede, se puede, ¿no? Entonces, pues esta área sí, para aquellos amantes también de este tipo de cómics, pues también tenemos, ¿verdad? Ahora, hace de cuenta que viene un otaku y viene a buscar una de estos mangas. ¿Cuál es la estrategia que utiliza el otaku para decirte que quiere uno de esos sin decirte que quiere uno de esos? Ellos vienen y se dirigen a un asesor prácticamente, ya le indican a uno qué es lo que andan buscando, entonces específicamente nosotros ya sabemos a dónde ir y mostrarle y pues solo le mostramos nada más el área y al cliente que se sienta libre. En discreción, como en la farmacia. En discreción, así es. Él se puede sentir libre de venir y escoger porque uno solo le muestra el lugar y todo y pues ya después él decide si escoge uno. Tenemos los canastitos, los mete dentro de las canastas y todo y pasa caja tranquilo, como si nada. ¿Qué es lo que a ustedes las motivó a decir, bueno, yo quiero ser parte de este proyecto tan genial? Para hacerte sincera, me gusta mucho el anime. Tengo 22 años y empecé a ver anime desde chiquita. ¿Cuál fue tu primer anime? El primero que vi con mi tío fue Yu-Gi-Oh. ¿Cómo puedo ser yo parte del Maze Café? Pues ahorita, ahorita, ahorita. ¿Ahorita? Digamos, ¿cómo entraste tú? Conozco a Yanny desde hace mucho tiempo, conozco... Ah, por nepotismo, conecte. La trae sus ventajas, te voy a decir sincera. Conozco a Yanny desde hace mucho tiempo y sé que es una chica muy emprendedora, entonces la fui en su decisión de ayudarla con esto. Yo soy Shirley. ¿Tu pelo es verde, de verdad, no? No, es una peluca, sí. ¿Los ojos? También, son lentillas. Shirley, ¿qué edad tenés? Yo tengo 21. ¿Y Rosy, qué edad tenés, me dijiste? Yo 18. ¿Es requisito ser mayor de edad para trabajar aquí, no? Sí. ¿A ustedes dos qué las motivó para ser parte del Maze Café? Pues igual que Sofi, a mí siempre me ha gustado el anime, así, desde chiquita. Entonces, igualmente, hace poco yo quería iniciar con el mundo del cosplay. Y Annie me vendió, exactamente así nos conocimos, me vendió una peluca. Y fue como, ay, gracias. Y de ahí me dijo, mira, tú eres linda, querés participar en mi cama. Y te vendió la idea. Y así como, bueno, ay, rogada, pero, gracias. Pero, la verdad, me gusta mucho. Pues, yo una vez los vi en internet, en Instagram, y pues, se me hizo un ambiente demasiado bonito, como decía mi compañera. A mí también me gusta el anime, lo miro desde muy chiquita. Para mí, era una experiencia muy, muy, muy bonita estar en un Maze Café. Entonces, un día hubo la oportunidad de hacer una votación para contratar a una chica, y pues, me aventé. ¿Cuáles eran esos requisitos para contratar a una persona? O sea, si no fuera por nepotismo, y los contrataras de verdad, ¿cuáles serían esos requisitos que tendría que tener yo para ser Maze? El principal requisito sería ser mayor de edad, porque, pues, involucrar lo que son fotografías, videos. Y hay gente rara. Y hay gente muy rara. Para evitar problemas con papás o personas encargadas, tutores, mayor de edad principalmente. Segundo, pues, que no tengan vergüenza, que no tengan pena de interactuar con clientes, de que hay una foto, que hay una foto, un hechizo de amor. Aquí hay un hechizo de amor, pues, y así. Tener bastante entusiasmo, y sobre todo, que sea muy responsable. En otras palabras, no le vayan a quedar mal, por favor. Cuando hicimos la convocatoria que estábamos buscando personal, creo que eran requisitos bastante básicos. No pedíamos tampoco lo que era experiencia, porque sé que muchos están en este mundo buscando su primera oportunidad laboral. Las juntamos, les enseñamos cómo servir, les tomamos más fotografías, videos para publicidad y todo. Por mi parte, yo las capacito. ¿Y cuántas Maze hay actualmente en el café? Ya somos cinco Maze, pero se van rotando. Espero que sea justo de que todas participen alguna vez en las convenciones. Aquí también nos podemos echar un cafecito. Esta que tenemos acá es el área de lectura. La central de zona 1 es la única que tiene área de lectura. Todos los clientes, ¿verdad? Todos pueden venir, pueden estar aquí el tiempo que deseen. Tenemos los tomos acá, como pueden ver al fondo. Ahí pueden pasar, tomar el que deseen, ¿verdad? Y pueden estar el tiempo que deseen acá leyendo, que igual no tienen ningún costo, están hechos para todos, ¿verdad? Lo típico de un manga, bueno, no lo típico, sino lo genial del manga. ¿Lees desde atrás? Sí, es algo diferente. Un cómic normalmente se lee de lo que es al derecho, pero un manga se lee de atrás para adelante. Entonces hay algunas personas que vienen, más los padres, a veces les explico lo que es un manga, y ellos hasta se sorprenden y todo, porque como es un poquito raro ver un manga hoy en día. Que no piensen que están leyendo brujería o algo así atrás. Si yo quiero venir y va a entrar una nueva editorial de manga, yo quiero reservar, ¿cuál es el proceso? Para poder reservar un manga, nosotros las novedades que tenemos, las tenemos muchas veces en preventa, un mes antes, muchas veces. Las preventas están activas por 10 o 15 días, dependiendo de qué tomo sea y de qué lugar viene. Entonces, normalmente una preventa puede estar desde 10 quetzales más económico hasta que te digo unos 50 quetzales más económicos de lo normal. Por ejemplo, acá en tienda puede pasar directamente a caja o cualquiera de los asesores le explica de que viene por la preventa de tal. Por ejemplo, ahorita tenemos la preventa acá de Satchville. El costo normal del tomo cuando ya ingrese va a estar en 265, pero ahorita en preventa está en 225. En Facebook, en Instagram nos pueden escribir, que ahí les van a brindar la atención necesaria, si desean la información de un tomo, si desean algún precio, e incluso les pueden enviar lo que es el link de la página web para que puedan ingresar y más cómodamente poder revisar todo lo que tenemos para estar más seguro de lo que uno compra. ¿Cuál ha sido su experiencia más rara que digan esto me dijo, así como me dio? ¿Alguna petición extraña como ponerme el pie en la cabeza? De que sí, nos dieron una vez que los pisáramos, también nos cargaron. Un muchacho dijo que si le podía dar de comer y yo, bueno, ¿de qué color es el billete? La verdad no he tenido malas experiencias, por suerte. Pues sí, todos me han tratado bien, pero no, así como a ella no me ha pasado nada tan raro. Pues a mí la última vez hubieron personas, bueno, siempre hay personas que no siempre saben convivir con las demás chicas, sobre todo cuando llevan alcohol, entonces yo les invitaría a que si nos llegan a visitar, que por favor sean muy amables, porque nosotros somos demás, vamos a brindarles mucho amor, pero mediante todo que tengan respeto con nosotros. Ok, bueno, eso es cierto, banda, hay que ser respetuosos, respetuosas, porque estos proyectos están empezando, son chileros, son geniales, y nosotros podemos colaborar de una buena forma para que después sigan creciendo, ¿no? Y bueno, vamos a pedirles que nos sirvan algo de lo que tienen, ¿qué nos pueden ofrecer? Tenemos lo que son waffles, quesadillas, banderillas, sándwiches, nachos, poporopos, y algunos bananas escritas también. Lo bonito aquí, siento que lo que llama la atención menudo son los nombres, por ejemplo, aquí tenemos las quesadillas, el chándwich, y tenemos el afogatito, que afogatito hasta el momento es nuestro platillo estrella. ¿Esos nombres también los inventaste con tu novio? Esos son, como te podría decir, una iluminación. Y sabemos de que muchos de nuestros clientes, pues, aún son estudiantes, y otros, pues, como vuelvo y repito, están empezando en el mundo laboral, y sé que hay que ser conscientes de que la economía está no del todo bien. Por eso tratamos de manejar precios bastante satisibles. Como puedes ver, nuestros precios varían, por ejemplo, los más baratos tenemos de 10 quetzales, y los más caros serían los de 22. Está barato, está barato. ¿Tú como fundadora, cuál es el que me recomiendas? Si quiero algo dulce, por ejemplo. Podrían ser las milkshakes o el afogatito. Si es al lado, en lo personal, mis favoritas son las banderillas, pero también la gente ha aceptado muy bien lo que es la quesadilla. Esto es de parte de Usagi, le vamos a regalar un pin con un maravilloso. ¡Eco, gracias! Con el lobo de Usagi. ¿Quién de ustedes me puede hacer el favor de colocarme aquí el pin insignia? Ok. ¿Solo qué? Solo me guardo la salchicha. ¿Se puede tener salchicha aquí, no? Vamos a apoyar. ¿Y te gusta el masoquismo? Tal vez te vaya a gustar. Pero ahorita como que me avergüenza. Vamos a ver, ahí está. Ya. Eh, cole, gracias. Bueno, banda, hemos sido sellados con el lobo y con la insignia oficial de Usagi Made Café. ¿Y las chicas llevan al cliente a su mesa? ¿Te puedes sentar, por favor? ¿Quieres que te trate lindo o de la manera? Y llegamos de cuenta, yo quiero... Ustedes hacen una seña, así como con las manos, ¿no? Cuando van a servir, un corazoncito. ¿Cuál es el hechizo de amor? A ver, enseñame el hechizo de amor. Te juro que me lo aprendí, pero se me olvidó. A ver, otra que sepa el hechizo de amor. ¿Tienen que venir ya así vestidas de maid o cómo se ruego? Aquí nos venimos a vestir y a ponernos todo lo que nos vayamos a poner. Venimos como personas normales. Y ya demuestran lo anormal. Ok, bueno, ¿y cuál es la parte que les gusta más de estar aquí? Bueno, a mí me gusta mucho estar vestida. Estar desnudo no es como muy recomendable, honestamente. Pues a veces es divertido, no es cierto. Ah, depende del momento. No, pero por ejemplo, estar aquí me gusta mucho ver todos los mangas que tienen. Cuando no hay clientes, me voy a echarme mi ojo a ver qué tienen. Y la verdad, tienen muchas cosas buenas. Siento que me voy a quedar pobre. Es buen lugar, esto es buen lugar. Me dijeron que iban a traer a quién. Nuestra tutora, mamá. Ok, les van a enseñar el pase de Sailor Moon. Ay, sí. A ver, ¿puedo acompañar yo también a hacerlo? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Un corazón? Así, eso. Ajá. ¿Oishi? ¿Qué significa oishi? Porque no sé qué estoy diciendo. Deliciosa. Ok. Ajá. Muy. ¿Cómo yo? Ok. Muy. Cute. Ok. A ver, practiquemos otra vez. Practiquemos otra vez. Oishi. Muy. Muy. No, pero si ni ellas se lo saben. A ver, a ver. Otra vez. Oishi. Muy. Muy. Cute. Eso, bien. Ok, excelente. Ya te puedo ver tus orejas o me las puedo quedar. Terminamos el servicio, pero me haces el pase del amor y la amistad y no sé qué más. Sí. Es donde venga a dejarla. Ah, ok, va. Entonces yo espero aquí. Hay un espacio para dejar aquí propinas. Vamos a dejar aquí algo. No sean garras, banda. En serio, pueden dejar algo bueno, ¿no? Vamos a dejar unas moneditas. De momento, aquí viene la comida. Ok, este es el batido. Ajá. ¿En serio? Qué privilegio, de verdad. Ay, sí. Muy, muy. Uh, he sido flechado con el amor de las Mates Cafés. Ok, gracias, gracias. Está bueno. Este que pedimos es de fresa, con leche. Tiene una especie como de espuma encima, chocolate y como chispitas de colores. Y también nos dieron como obsequio este bello afrogatito. Afrogatito. Vamos a probar aquí sus orejitas. Sonido de ña. Es como waffle con espuma. Ah, es café. Está bueno. Bueno, banda, y de esa forma tan, pero tan maravillosa, nos despedimos de este bello video. Ya saben, vengan a estos lugares, vengan aquí a Meao Shop. Es Cuarta Calle, 510, Zona 1. También hay en Centro Comercial Proce, Zona 10. Y si de casualidad saben que es Saltenango, en el Centro Comercial Mon Black. También apoyemos proyectos como estos, como Usagi, Mate Café, que la verdad son unas chavas de tu hogar. Y pues, los invito para aquí. Si van a un lugar donde saben que van a estar ellas, visiten y compren. Mientras tanto, por favor, ayúdenos a llegar a la meta que ya saben, va a estar pareciendo aquí en el video. Denle like, comparten el video y coméntenos si pueden. Hasta entonces, nos estamos viendo en otro video. Bye. Oishí, moi, moi, you.